Probad y ved. Historia de hoy, de parte de Dios. Durante el año 2010, fui hospitalizada en urgencias, con diagnóstico simple de cálculos biliares. Sin embargo, ante la pericia de los médicos, descubrieron que tenía un quiste subhepático, que al ser extirpado y estudiado, daba la triste noticia de ser un cáncer de hígado. Yo soy Margarita Isabel, de la ciudad de Talcahuano, Chile, y esta es mi historia. Nada hacía pensar que la situación mejoraría. Yo me sentía cada vez más débil, y en mi rostro comenzaron a aparecer unas pequeñas heridas que se inflamaban. Soy maestra del Colegio San Vicente, e intentaba llevar una vida normal, con la conciencia de mi sufrimiento. Mis estudiantes no tenían idea de que yo debería ausentarme para ser internada y recibir tratamiento de un cáncer muy agresivo. La rutina de ir muchas veces al hospital me ponía cada día más preocupada con la enfermedad. Los médicos no daban crédito a mi estado deplorable y débil. Mi rostro era evidencia de ello. Cada día estaba en peor estado. Yo soy madre soltera y vivo con mi hijo en la casa de mis padres, junto a mis hermanas. Nosotros frecuentábamos una iglesia evangélica, y esto fue fundamental para creer que Dios tenía un plan para mi vida. Mamá, ¿cuánto tiempo vas a estar en el hospital? Preocupada por el futuro de mi hijo, le llamé para decirle la situación y expliqué que debía tomar un tratamiento médico que me limitaba a estar fuera de casa por un tiempo. Cierto día, cuando estaba muy débil, fui al hospital para una consulta de emergencia. Me acompañó mi hermana, pues tenía dificultades para caminar por mi estado de gravedad. Durante este tiempo no conseguía dormir por las noches. Yo sabía que estaba por morir y reunía fuerzas para seguir adelante hasta cuando fuese posible. Tenía claro que la doctora me iba a indicar mi diagnóstico. Sin embargo, aquella consulta traería un nuevo sentido a mi vida. La única manera en que esto no siga avanzando es poder hacer una cirugía y poder llegar a extraer este tumor. Porque tu cáncer está tan avanzado que tú tienes en este momento metástasis en gran parte del abdomen. El problema que nos encontramos es que es un lugar difícil de acceder. Y entonces existe mucho riesgo, tanto en la cirugía misma como en el postoperatorio. Existe, tengo que decírtelo, es difícil, pero existe solo un 20% de posibilidades de que tú puedas sobrevivir tanto a la cirugía como a todo lo que viene después de la cirugía. Era viernes y estaba a tres días de la cirugía. Última oportunidad para solucionar mi caso, pero con pocas chances de sobrevivir al quirófano. En aquella noche, en mi habitación, tomada de mucha tristeza, no tenía equilibrio mental para soportar tanto dolor y angustia. Intenté suicidarme. Mi intención era acabar de una vez con mi dolor y no extender el sufrimiento de mis padres y mi hijo, si por causa de la cirugía quedase en estado vegetativo o en el hospital, o peor aún, morir. Oré varias veces, sin embargo mi mente luchó la noche entera para luego dormir. Oré varias veces, sin embargo miely se va a estar tiendo en tu familia. ¿Qué acaba? Molly. Estas en mi habitación, m��� lungas, descendenades con recogimiento de los chicotes que son las codificaciones de la entreguerir. Pero ella no está recibiendo visita porque está muy delicada de salud. Vengo de parte de Dios. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.